Juego a trabajar con mi mascota, mi perro busca la bola Mi perro no regresa, mi perro desaparece Persigue a las mariposas o se cae en el ocho No te vas, te salvaré, pero mi mascota no está aquí Veo del viaje con la serpiente, a ella le gusta mi mascota O se lleva mi mascota, yo te salvaré El árbol en esta su nido, mi mascota no está allí Son las serpientes y sus fiendes, ¿dónde está mi mascota? O se lleva mi mascota, mi mascota, uso dulces para intercambio El lobo toma las suces, el gato ha perecido, engañado Es un gato, no es mi mascota, estoy tan triste, pero escucho al gato O mira, cuando mi mascota está con mi papá Rola sus bondias con mi gato, un gusto es algo a buscar Intento buscar en el barrio, solo una toalla Pero esta flor, oreja seca, yo encontré a mi mascota Está aquí, pero es la sombra de un sombrero diario Ahora está este gato El barril de repente se mueve, no sé qué hay ahí Dentro de tu juego de fantasma te tengo que escapar El barril de repente sigue sus patas y con las onas Estas ochas tienen lo que es, este es mi gato Rosa, rojo, verde o azul, me gustan las frutas y los colores Los arándanos me gustan porque son deliciosos Porque te gusta el azul, porque el azul es genial Rico, 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 pronto lo traeré para ti Amarillo Amarillo, morado, rojo, me gustan las frutas y los colores Me gustan las fresas, porque son deliciosas Porque te gusta el rojo, porque tan dulce, es rico, rico, rico Pronto lo traeré para ti Rojo amarillo morado Me gustan las frutas y los colores Me gustan las uvas Porque son deliciosas Porque te gusta el morado Porque tanto se es Rico, rico, rico Pronto lo traeré para ti Rosa, rojo, azul o verde Me gustan las frutas y los colores Me gusta el brócoli Porque es tan saludable Porque te gusta el verde Porque es muy fresco Es rico, rico, rico Pronto lo traeré para ti Rojo amarillo morado Me gustan las frutas y los colores Me gustan los colores del arco iris Porque es muy hermoso Porque te gusta el arco iris Porque es muy alegre Rico, rico, rico Pronto lo traeré para ti Mamá trae muchas frutas deliciosas Frutillas, manzanas, uvas Qué delicia, qué delicia Te riega las plantas De repente entra corriendo Quiero comer jodillas y uvas No te has lavado Las manos aún Y esas frutas se deslada Mis manos están limpias No hay que lavar las frutas No puede ser Mi pancita duele mucho Tengo muchos bichitos Al médico hay que ir Una ecografía hace Y el médico le dice Hay gérmenes Hay gérmenes ¿Por qué tus manos No has lavado aún? Mamá trae una deliciosa pizza Con calamares, camarones y ananá Y juega la pelota De repente entra corriendo Quiero comer un poco de pizza No te has lavado aún las manos Y ese pedazo tiene gérmenes No te preocupes Tengo las manos limpias No puede ser Mi pancita duele mucho Tengo bichitos Al médico hay que ir Hacen una ecografía Y el médico le dice Hay gérmenes Hay gérmenes ¿Por qué tus manos Estás lavado aún? Manky está comiendo Unos ricos helados De frutas A manzana y de malo Manky come sus helados Y no se lave las manos Papá no se da Me dijo Hay gérmenes Hay gérmenes ¿Por qué tus manos Estás lavado aún? Hay gérmenes Hay gérmenes ¿Por qué tus manos Estás lavado aún? Pastel, chips, chocolate Todo lo comí Yummy, 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 yum No engordaré Coca, jugo, smoothie Todo lo tomé Yummy, 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 yum Yummy, yum No estoy llena aún La puerta es chica Oh, yo muy grande Oh, mi Dios Oh, mi Dios Oh, mi Dios Oh, mi Dios Beso perderé Corre, corre, corre Ya soy buena corriendo Feliz, 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 feliz Pero correré Salta, salta, salta Si peso perderé Feliz, 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 feliz Si mi casa se caerá Niño, yo tengo una idea Si lo puedes hacer Feliz, 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 feliz Eso perderás Bien, ejercicio Y ya no ayuda Feliz, 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 feliz Tómalo con calma Oh, tiburón Ayuda, ayuda, ayuda Cayendo, cayendo, cayendo Saciendo Te salvaré Es solo un juguete dulce Nadando estás Rápido, 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 rápido Tú nadas muy bien Más chica Tu barriga Peso perdiste Feliz, 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 feliz Sana no comerás El puente de Londres está cayendo Está cayendo, está cayendo El puente de Londres está cayendo El puente de Londres está cayendo Mis niños traviesos Construyámoslo con legos Colegos, colegos Construyámoslo con legos Mis niños traviesos Los legos se van a romper Se romperán, se romperán Los legos se van a romper El puente está cayendo Construyámoslo con cubos Con cubos Con cubos Construyámoslo con cubos Mis niños traviesos Los cubos Los cubos Rubik No quedan bien No quedan bien No quedan bien Los cubos Rubik Pesan mucho Mis niños traviesos Construyámoslo con reglas Con reglas Con reglas Construyámoslo con reglas Mis niños traviesos Pero las reglas son muy suaves Oh no, no Oh no, no Las reglas se han doblado El puente está cayendo Construyámoslo con libros Los libros De papá Construyámoslo con libros Mis niños traviesos Los libros son duros y fuertes Duros y fuertes Duros y fuertes Ahora el auto puede cruzar El puente no se cae El puente de Londres es fuerte Muy fuerte Muy fuerte Bebé y hermana están felices Mis niños traviesos Porco e urso estão brincando juntos Jogando futebol no quintal De repente a bola rola em uma pasta de lama O urso ficou todo sujo Ele tem que se trocar Mas aconteceu algo estranho Minhas roupas sumirão Você viu as minhas roupas Onde elas foram parar Procuro em todo lugar Não tenho roupas para usar Oh meu querido Você está tão sujo Muita lama e muito suor Tome um banho lá do seu corpo Que as roupas vão voltar Coelho está dançando balé Com um vestido branco De repente a coelha cai Para o show ou não Sua roupa ficou toda suja Ela tem que se trocar Mas aconteceu algo estranho Minhas roupas sumirão Minhas roupas sumiram Você viu minhas roupas Onde elas foram parar Procuro em todo lugar Não tenho roupas para usar Oh minha querida Você está tão suja Muita lama e muito suor Tome um banho lá do seu corpo Que as roupas vão voltar Mas eu não se trocar Muita lama Muita lama e muito suor Cervo tiene miedo, el huevo se le romperá Es peligroso el dinosaurio, Cervo quiere irse ¡Oh no! Cervo del huevo, está en el pecho un bebé dinosaurio Pero pronto se pone a llorar, ya quiere a su mamá Sigue las huellas, busca la mamá de tu amiguito Los niños ven a su mamá, ayuda a tu amiguito Dinosaurio, dinosaurio, destruyó la ciudad No temas que no supo beber, detenar al dinosaurio De vegano, de vegano, dinosaurio llora mucho Dinosaurio no es malvado, muy triste, no tiene amigos Sígueme, sígueme, oso, su noche va Devuelto al bosque hermoso, un lugar para amigos Mientras que la mamá de tu amiguito 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 Pero la socorre alrededor Dejando graciosas fechas al lado No se quiera ir a bañar El rosito sonríe Wow, wow, wow A más fácil ir a la mamá O se dibuja en el cuadro de mami Dibujas así fantasmas Oh no, mami, está tan derechada Se transforma en un bebé Y mami grita Oui, oui, oui Juga de mami para jugar Mami dibuja en todos lados Los postos fantasmas se hacen reales El ciguena de saquen un miedo Oh, suerte no me interesa El rosito sonríe Wow, wow, wow Hoy ayudó a mamá Mamá cocina sopa deliciosa Pero el cerdo quiere comer ¿Qué? Hola, hola, what a coser? O no Y la mamá se ha cambiado Oh no, mami está tan enojada Se transforma en un bebé Y mi mamá Y grita ¡Wii! Hu, 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 hu Turno de mi Mami para comer Mami bebe se come todo Hace leche mancha en la casa Cerdo debe limpiar por todos lados Por suerte mami regresa Domingo de sonbrio Wow 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 Amo me do ser mami Vejo logo no mar For o Ivelha é tão assustador Com olhos vermelhos e cantos afiados É terrível El monstro Quer nos pegar Ah, no, no, é apenas una caneta laser O laser parece tão lindo, assim sim Porco e urso gustan de brincar com laser De repente, o laser atinge os olhos do porco Ah, no, no, porco feria os seus olhos deveriam nos fazer O laser é muito perigoso e você sabe Caneta laser não é um brinquedo para brincar Brinque com segurança, com muitos brinquedos úteis Fiquem longe de caneta laser, pois faz muito mal Eu jogo na cesta de brinquedos e assustador Com olhos vermelhos e dentes laqueados é terrível É um monstro que quer nos pegar Ah, no, no, é apenas uma caneta laser O laser parece tão lindo, assim sim Macaco e rato gostam de brincar com laser De repente, o laser atinge os olhos do rato Ah, no, no, é apenas uma caneta laser Só os olhos deveriam nos fazer O laser é muito perigoso, você sabe Caneta laser não é um brinquedo para brincar Brinque com segurança, com brinquedos úteis Fique longe de caneta laser, pois faz mal Desculpa Ok Osos se sentam na sala Tirem por todo o volcán Oh, é tão bella Quisiera estar allá Ah, é tão bella Ah, é tão bella Ah, é tão bella Ah, não a ver caliente Há por todas partes Que puedo hacer Ah, é tão bella Ah, é tão bella Ajá La hermana va en coche, a rescatar al oso, el coche se derrite, ay la alaba está aquí. El cerdo va en tanque, a rescatar al oso, pero este tanque, también está atragado. El mono oye los gritos, corre a dudar, pero cuando baja el avión, está envuelto en lava. La lava es tan caliente, está por todas partes, ¿qué podemos hacer? No nos podemos mover, la tortuga avanza, con su concha dura, rueda en la lava, pero fracosa también. La hermana tiene una idea, llama la bruja tortuga, la bruja rocía. Hago un loco con la lava, se formó un témpano, encima de la lava, oso y sus amigos, están liberados. Cinco niños van al parque, por el camino muy lejos. Cuatro niños van al parque, por el camino muy lejos. La maestra dice, vuelve, pero solo vuelven tres niños. Tres niños van al parque, por el camino muy lejos. La maestra dice, vuelve, pero solo vuelve un niño. Dos niños van al parque, por el camino muy lejos. La maestra dice, vuelve, pero solo vuelve un niño. Un niño va al parque, por el camino muy lejos. La maestra dice, vuelve, pero solo vuelve un niño. La maestra dice, vuelve, pero solo vuelve un niño. Ningún niño va al parque, por el camino muy lejos. Ningún niño va al parque, por el camino muy lejos. La policía dice, vuelve, pero solo vuelve un niño. ¡No! O.K. Ay, no puede ser, ni mi bebé, debe estar en algún lugar. Bear y su hermana, gritan en voz alta, de repente el policía llega corriendo. Ponen carteles en los árboles y el parque, buscando al bebé, pero no lo ven. El policía le pregunta a ver, ¿dónde le gusta ir a jugar? Al parque de juegos le gusta ir, entonces se apresuran a investigar. Buscan en toboganes y hay lagos de arena, pero el bebé nos encuentra allí. ¡Guau! ¡Guau! Cuando la casa de sombras tiembla, pero era ver quién jugaba allí. Todos se van muy decepcionados y preocupados por el bebé. De pronto él sale gateando de la carpa que nadie ha buscado. De ahora en más, si algo se pierde, miren por favor a su alrededor. ¡Guau! 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 O rato preocupado corre em busca de ajuda. Ele chama o bombeiro para ajudar. O bombeiro diz a eles, tenham cuidado, ¡No coloque la cabeza en la puerta de la janela! ¡Urso y mamá están colgando flores! ¡Ela enfia la cabeza en el medio de la cerca! ¡Ela usa su fuerza para salir de la! ¡Ah, no! ¡Ela está presa! ¡Ah! ¡O osso preocupado corre em busca de ayuda! ¡Ele cobra um bombeiro para ajudar! ¡O bombeiro diz a eles! ¡Tenham cuidado! ¡No coloquem la cabeza en el medio de la cerca! ¡Gracias! El oso juega en fútbol en el parque De repente oye llorar a un bebé en el arbusto ¡Oh! Un niño muy extraño está allá adentro Su boca es negra y grande ¿Dónde está su mamá? El oso es el bebé para buscar a su mamá Pero nadie sabe quién es o dónde ella está Cerdo piensa que el bebé es un oso negro Pero al bebé no le gusta comer miel El oso no se acerca y piensa que el niño es un gato El ratón se acerca pero corre asustado O no es un gato pero quién puede ser ¿Cómo encontraremos la mamá de este bebé? Oso lleva al bebé a casa y le pregunta a su mamá Mamá sonríe y le da un hueso grande El bebé se apresura más y cae hueso con gusto O resulta que era un lindo cachorrito ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!